Pues ahí está en el capítulo, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste, caray? Híjole, muy bueno. Al principio yo pensé que Carlita daba la sorpresa. Sí, la agarró súper bien. Porque, digo, todos sabemos que en los retos pasados, pues, de cierta manera, pues, no es como una amenaza que esté ahí presente para ustedes, para los que siguen en la competencia. Pero, de repente, Francisco se puso las pilas y le dio la vuelta y, pues, ni modo, aquí quien gana es el que se salva. Caray, se lo llevó y Delia, Kike y yo, de plano, no se nos dio. Te vi batallando, Luis. No, bastante, bastante. Fíjate que hay algo ahí, este, como que tenías tan poco espacio que a mí me costaba mucho trabajo la onda de la tabla, así como subirla, así como que te ganaba el peso. Sí, sí, sí. Fue una prueba muy complicada. Que no cabían tus pies, ¿no? Exacto. Sí, caray. Se veía muy difícil. Ya, no sé cómo a mí me hubiera ido, la verdad, pero sí, ahí con el equilibrio, poner la tabla, que no quepan tus pies y todo, sí debe ser bastante difícil. Exacto. Y, bueno, la decisión de Francisco, ¿qué tal mandar a Kike? ¿Cómo la viste? ¿No lo omitimos? Te lo voy a decir. Híjole, yo creo que Francisco está jugando un juego bien peligroso porque creo que en algún momento, digo, en este momento de la competencia ya quien gane se salva, ¿no? Pero para mí Francisco es como una persona contigo, otra persona con la otra persona y otra persona con la otra persona y va sembrando ideas en cada uno de ellos. Ok. Para que se vayan dando como las cosas a su favor. Y ahora que ya es quien gane se queda, ahora ya empezamos a ver al Francisco Real. Porque a mi forma de ver, a mi forma de ver cómo se fue dando el juego, Francisco debió de haber sido también honesto con él y sentenciar a Delia. Que era por lo que iba yendo. Que por ahí estaban, pues sí, básicamente la estaban sentenciando y estaban unidos para sacar a ciertas personas que eran Armando Torrea y Delia. Y ahora ya empieza y se traiciona él solo sentenciando a Kike. Yo la verdad ahí no lo entendí, yo creo que él ya va por él y mejor oídos, oídos sordos con Francisco, es lo que yo pienso la verdad. Sí, caray, nada más es que. Pero si esa decisión para motivarlo a que ganara, pues. No, ¿eso qué? ¿Cómo te voy a motivar? O sea, eso es como echarte para atrás. O sea, te estoy nominando pero, pero te doy ánimo. A mí no me vengas con eso, la verdad. O sea, mejor se lo hubiera quedado callado a mi punto de vista. Oye, ¿tú en una de esas te aventarías a jugártela, a ir a la isla, a competir? Uf, me encantaría. Definitivamente creo que es una experiencia que no se le da a cualquiera, que sí lo vas a recordar el resto de tus días. Vas a conocer gente mucha que vale mucho la pena, que te vas a llevar contigo y otros que básicamente te van a hacer aprender. Los retos, la comida, la no dormida, es lo que yo digo, híjole, híjole. Y bueno, irte de viaje no sé cuánto tiempo también, tendría yo que dejar pagar a la renta de mi casa por cuántos necesitos antes, ¿no? Para poder hacerlo, pero pues quién. A mí me encantaría, creo que sí. Y aparte yo he sido, gran parte de mi infancia fui Mowgli, Libro de la Selva. O sea, siempre vivía en los árboles, siempre vivía, vivía en la playa 10 años y pues no sé, sí, creo que sería una experiencia bastante fácil. Yo creo que estaría interesante ahí verte compitiendo y también con esta onda de la convivencia con más personas. A ver si no me traiciono yo mismo, digo, en el caso de que llegas a entrar. Exacto, por ejemplo, si es un caso en donde pues estás en el punto donde o tienes que traicionar o sabes que te van a sacar. ¿Qué haces? Qué fuerte, caray, qué fuerte, de verdad. Por ese lado también medio entiendo a las personas que dicen que esto es un juego y tienes que llegar a la final. Mientras menos te traiciones tú mismo, creo que vas a ir llegando más lejos o vas a llegar más lejos. Pues mi querido Ernesto, échame tus gallos para llegar a la final, a ver, ¿quién crees? Eres mi favorito definitivo, creo que eres la única persona, bueno, eres la persona más honesta, se ve en la pantalla. Yo lo veo, creo que no tienes planes así o a menos que seas muy inteligente y te lo mantengas ahí como muy escondidito, pero definitivamente eres mi favorito a ganar y vas con todo. Sí, caray, pues la verdad es que se está poniendo tensa la cosa y bueno, dices que uno soy yo, pero otra persona, al final aquí te ves. De los que quedan, yo creo que Delia es muy fuerte, de fuerte, estoy hablando de fuerte, Francisco es muy muy fuerte. Yo creo que Delia, Francisco, yo creo que esos son los que, uno de los que vamos a ganar. Pues ahí están los gallos, mi querido Ernesto, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, me la pasé increíble. Nosotros también porque se puso amena la plática. La verdad, sí. Pues venga, pues muchísimas gracias y pues nos vemos mañana con otra cápsula porque esto ya se acerca a la final en la isla. Nos vemos, hasta luego. Bye. La verdad, yo creo que me tendría que preparar muchísimo porque sí los veo que sí es mucha resistencia de hacer ejercicio y todo. ¿Tú, por ejemplo, cómo te preparas? Pues yo me aventé ahí a correr meses antes y más o menos ahí alcancé a agarrar condición.